Iván Duque se eligió con una bandera propia, la economía naranja. Pero más de un año y medio después de llegar a la casa de Nariño, muchos todavía no entendemos realmente qué es y cómo se come esa naranja. Uno de los pilares económicos del nuevo gobierno es lo que se conoce como la economía naranja. Hace parte de una tendencia global denominada economía naranja. ¿Qué entendemos por economía naranja? ¿Dónde están las artes? ¿Dónde están los medios? ¿La arquitectura? ¿La publicidad? ¿Pero qué tan preparado está el país para el impulso de los emprendimientos intelectuales? ¿Qué implica la economía naranja? Carnavales, gastronomía, museos. Ver el diseño, ver la televisión, ver la literatura, ver el patrimonio. El concepto de economía naranja como creatividad. Devolverlo a las raíces de todo esto porque mucha gente realmente no entiende qué es la economía naranja. La economía naranja es una etiqueta que surge en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo escrito por Iván Duque, presidente de Colombia, y Felipe Huitrago, actual viceministro de Economía Naranja, y creatividad. Esta etiqueta se usa para hablar de las industrias creativas y culturales. Él es Javier Alejandro Rodríguez, profesor de administración que ha escrito sobre las industrias creativas. Lo buscamos para que nos ayudaran un minuto a no hacer el oso en cualquier reunión con amigos cuando surja el tema. Entonces, Economía Naranja es el nombre que le dio Duque a la idea de generar riqueza basada en la creatividad. Como cuando se produce una película que se contratan actores, un escenógrafo, extras, el catering para el personal, se alquilan los espacios de grabación, se le paga a un editor de video, a uno de sonido, etc. Y se crea toda una economía alrededor de eso. Los seres humanos somos creativos por naturaleza. La creatividad está presente en todo lo que hacemos. Quizás el mejor ejemplo lo encontramos en las artes, pero no es la única actividad en la que ingresa la creatividad. También por eso decimos que existen industrias creativas e industrias culturales, que se parecen, pero no son exactamente lo mismo. Y en buena parte, porque en el paquete de la Economía Naranja entra de todo, desde el turismo hasta el cine, la clave está en diferenciar entre industrias creativas y culturales. Las industrias creativas, por ejemplo, son todas las que generan ingresos, se monetizan a partir de la propiedad intelectual. Yo puedo registrar el diseño de una prenda de moda, entonces la industria creativa incluiría la moda, pero no es una industria cultural. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy monetizando es la prenda, no estoy monetizando el contenido. En cambio, en la industria cultural, pensemos en el cine, yo estoy pagando por el contenido. Cuando voy a ver una película, no estoy llevándome una prenda a casa, sino que yo disfruto de la experiencia que me genera esta actividad, este servicio, este producto, este bien cultural. Entonces podríamos decir que las industrias culturales son todas creativas, pero todas las creativas no son culturales. Eso es lo mínimo que hay que saber, pero si quieren descrestar, por ejemplo, en una comida con sus suegros, quédense un minuto más. Porque lo interesante es que Duque no se inventó las industrias creativas ni culturales. De hecho, existen desde la Revolución Industrial y Colombia ha sido pionera en el tema. ¿Por qué podemos decir que Colombia es pionera en el tema de las industrias creativas y culturales? Porque lleva por lo menos dos décadas, dos décadas y media, aumentando y contabilizando el sector. Podemos ver la creación del Ministerio de Cultura a finales de los 90, la Ley de Propiedad Intelectual un poco antes, la Ley de Cine. Es toda una serie de actividades que lo que han tratado de hacer es saber cuánto se está produciendo y consumiendo en el sector cultural y creativo en Colombia, y darle facilidades para que pueda seguir creciendo y desarrollándose. Existen también antecedentes en el extranjero. Quizás el más emblemático sea el de Gran Bretaña, porque trata de generar un nuevo modelo de competitividad, de desarrollo y de crecimiento para el país basado en la economía creativa. ¿Se puso muy técnico? ¿Un nuevo modelo de competitividad, de desarrollo? ¿No entendió la última parte? A partir de este punto, el que se queda hasta el final será tan ducho en el tema que podrá aplicar a un trabajo en el Viceministerio de Economía Naranja. Tiene sentido hablar hoy de Economía Naranja en Colombia. ¿Por qué está adquiriendo tanta relevancia este discurso últimamente? Primero, porque Colombia está atravesando un momento de gran producción cultural y creativa, pero también porque esto sintoniza con muchas de las preocupaciones que podríamos llamar emblemáticas del siglo XXI. Es decir, lograr un desarrollo sin afectar o sin basarse en los recursos naturales no renovables, generar valor y competitividad a partir del conocimiento, de la creatividad, que son cosas que llevarían al país a dejar de ser monoproductor, de exportar materias primas y comenzar a generar riqueza a partir de la creatividad. Los ingleses llevan un buen rato haciendo política pública para las industrias creativas y culturales y nos dejan al menos los siguientes aprendizajes. El primero de ellos nos sugiere que es conveniente separar las políticas de industrias creativas de las de las industrias culturales, porque cuando uno las junta no benefician ni a una ni las otras. Por eso habíamos insistido tanto en diferenciarlas. Porque las industrias culturales tienen una especificidad en términos de riesgo, de inversión, de escalabilidad que no siempre se encuentran en las creativas. El segundo aprendizaje tiene que ver con no hacer un poco exclusivo en el valor económico, sino que existen otros tipos de valor social, intrínseco, cultural. Por ejemplo, cuando yo pago una boleta para ver un blockbuster de una gran producción de los Estados Unidos, es el mismo valor de la boleta que si yo estoy yendo a ver una película silente, restaurada de la historia del cine colombiano. Esos tipos de valor no los captura el mercado y se pierden si es que uno hace simplemente foco en el valor económico. Otro aprendizaje está relacionado con la creación de empleo, que es otra de las metas que se ha planteado dentro del PND y de la política de economía naranja. Si bien se crean nuevos puestos de trabajo para empleados dentro del sector creativo, esto no quiere decir que las condiciones laborales mejoren. Volviendo al ejemplo del cine, todos los empleos que se generan para hacer una película terminan en el momento que se acaba su producción y no necesariamente dan lugar a un trabajo con todos los juguetes, cesantías, primas, vacaciones, etc. Si llegó hasta acá y algo aprendió, cuéntenos en los comentarios con qué otro tema está en riesgo de hacer el oso y le hacemos la tarea.